Hola que tal que onda gente de la cochona de youtube hoy traigo este nuevo video espero les guste y esta vez vengo con un video de GTA Chinatown Wars es algo diferente ya que pues vi que les gusto el anterior video de GTA Liberty City Stories como se veria en 2D y bueno pues ahora les traigo como se veria en 3D GTA Chinatown Wars pero antes de empezar este video quiero pedirles que vayan a mi nuevo canal que se los estaré dejando en la descripción o en los comentarios o en una etiqueta para que vayan y se suscriban porque ahí estaré subiendo contenido random contenido que dices no mames que chingón o contenido que no voy a subir en este canal así que bueno los espero ya para que se suscriban y pues bueno vamos a empezar ahora si con este video empezamos ya bien con este GTA min soy Wang Li el chinito chinito si vean que pedo que pedo conmigo osea soy como una mi torso mi panza soy como una tortilla aplanada vean que pedo parezco unos hot cakes que verga que verga la cámara aquí esta cámara se descontrola vean que me refiero con que se descontrola vean 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 no mames ese irrealismo bien cabron tengo que decir que la distancia de dibujado de este juego es una mierda porque vean osea el juego no se ha programado para hacer en 3D y vean osea la distancia de dibujado se ve bien bien cabrona no mames wey vee no mames de hecho ni siquiera puede diferenciar si hay personas en la calle o no porque no se ven no se ven muy bien que digamos podemos decir que este seria GTA 4 con recursos ultra mega super bajos cabrona ojalá este mod estuviera para PCP pero no lamentablemente nada mas esta para el emulador de PCP de PCP osea el PPP SSPP pues bueno a ver vamos estamos aqui bien chingon no mames cabrona ah no mames espérate espérate yo no quiero no mames me hicieron pagar 5 varos por esa por cruzarme que chingados wey GTA 4 con gráficos de carton a la verga no veo hijos de su puta madre dejenme ir no mames ahí viene el policia ahí vienen los polizontes chinguen a su madre que pedo con esta pinche cámara ahorita vas a valer verga vamos agarrarnos a vergazos montas wey montas para partir ahi esta miren las armas son voladoras aqui eh nos llevamos el pinche este de policia no mames me van a arrestar me arrestaron ya valio verga asi que por si quieres jugar GTA 4 en tu computadora pero no lo corre pues aqui puedes instalar el mod de GTA Chinatown Wars en 3D y fin de la discusion tienes GTA 4 GTA 4 con ultra mega con ultra hiper mega bajos recursos de hecho este juego de GTA Chinatown Wars es lo mas parecido a GTA 4 que puedes encontrar en una PSP o algo por el estilo osea es lo mas parecido que vas a encontrar a un GTA 4 que pedo me arrestaron otra vez oye tu pinche madre me voy a quitar contigo cabrón ah es una vieja ya vale este verga pebinazis vengan aqui a ver si muy vergas no me va a ver este pinche carro esta bien pinche descontrolado cabrón bueno si tiene buen control aqui pero osea se puede descontrolado osea se puede descontrolar pero tiene tiene buen control aqui no mames va a ser la misión chingue su madre oh vean como entró al interior ese ahí esta ese pinche señor cae ese pinche viejito cae ese viejo lesbiano esa historia de chinitos mas interesante que he visto no mames que pedo con esta velocidad no mames que pedo que pedo que pedo vieron esa mamada se descontrolado bien cabrón osea vean vean se esta descontrolando se esta descontrolando no mames la velocidad esta muy cabrona aqui que pedo en cualquier momento este carro explota eh no mames y adios misión tengo que admitir que es un poco mas dificil liberarse de la policia en este modo de camara porque no mames esta humillando mi pinche carro y no puedo hacer nada ni chocandolos cabrona lo malo es que aqui si te disparan desde adentro del carro no mames se esta incendiando vamonos a la verga wey aaa no mames chingada madre me voy a suicidar hágase para atras por favor porque me voy a suicidar ya vale madre esta vida la mierda tu ya valiste verga no mames va a explotar esta mierda oh shit que pedo activo una misión pero que le explote sus perros calientes voy a la casa de georgio no mames el rincón de georgio que verga me parto las putas piernas me tengo que ir antes de que me parta las putas piernas antes de que me rompa las piernas localiza el coche de la esposa de georgio no sabia que estas casando que le tengo que hacer ah le vamos a poner una bomba perro que pedo con esa pinche misión yo no voy a explotar a nadie asi que chiste tiene si no explota a nadie osea no mames a huevo miren soy ghost rider no mames soy la moto fantasma mira no mames oh atravese el carro que pedo oh vieron eso atravieso con los carros no mames me estan persiguiendo la policia ah tienen algún problema conmigo solo porque soy chino eso es racismo cabrón ahora que tengo el infernos cabrón me voy a sacar la loteria cabrón vamos a sacarlo la loteria este como chingados le hago aquí a esta mamada a huevo ganes no mames como que perdí si ya tenia asegurada la victoria hey 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 yo todavia no me rindo espérense todavía tengo dinero que como que no puedo chinguen a su madre tengo cero pesos estoy en la ruina si le doy unos putas no mames we mi carro se esta encendiendo dale oh verga mejor me voy ah me quemo me quemo no mames me chingaron me doy de alta en el imps a ver no por tu culpa pinche viejo vas a valer verga ven aca que te voy a dar unos putasos tus hot dogs saben a mierda porque los venden a huevo no mames 10 pesos wey esta muy jodido el huevo no lo voy a chocar voy a explotar todo me dicen el terrorista oh no mames cabron a ti dale a ti dale a poco asi vas a estar con la vieja wey no le vas a atinar oh sobrevivio mi carro en la explosión ahora si ya valio verga oh shit va a ser que explote este pinche camion culero no esperate no seas pendejo ahi te veis pinche no mames ah explotó el pinche wey de policia mira podemos quemar al señor al wey de las de los policias te la voy a meter wey salte salte el carro ah no mames este wey me esta disparando que pedo que es morir ese ya valiste verga uy a huevo ya valieron verga tengo una pinche metralladora ya valio verga oh los morados son los vallas verdad si puto estoy hablando a ti wey a tu que tu tambien quieres cabron tambien quieres pinche tortilla aplastada tambien wey tambien wey ya valiste verga entonces a huevo me la pelan todos tu que pinche policia que te metes cabron que te metes acaso alguien te hablo te dijeron tu wey el pinche policia tu culero quien te hablo wey acaso te dijeron que te metieras en esta pelea de pandas entre chinitos y weyes de morado ven aqui ven aqui on tas wey on tas para partirte tu madre la valiste verga eh y tengo una pinche pistola se me acabaron las balas me atropellaron ahora si culeros me la van a pelar todos esas policias no hicieron nada no pueden contra mi genialidad hey no lo revivas cabron ahi viene un pendejo ahi viene este wey hijo de su pinche madre ya valiste verga tambien te voy a dar unos putazos ven no tengo nada de vida y me lo estoy chingando a todos soy el invencible chinito brusley que pedo ya me arrestaron puta madre oh mira se me olvida que podiamos hacer acá barridas vinching unas tipo futbolista jajaja oh jajaja mira no mames ve pinche patada voladora jajaja 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 sociales que se las estaré dejando en la descripción ya que últimamente he visto que youtube no ha estado notificando muy bien así que me puedes seguir por facebook o twitter que ahí automáticamente se publican los videos y pues puedes enterarte de que no olvido voy a subir, yo me despido sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video Chau!